Pues yo no daba un duro. Os prometo que no daba un duro porque Disney de repente volviera a recuperar los villanos de antaño, esos que nos gustaban tanto en los 90, esa Úrsula, ese Jafar, todos esos villanos que de repente han desaparecido de las películas para dar paso a narraciones mucho más realistas o mucho más dando a entender que el mal, no existe un mal genuino, sino que todas las historias y todas aquellas personas que hacen algo en contra de otra persona habitualmente tienen un background, una historia detrás que les hace, una motivación que les hace hacer eso. Ya no existen en las películas Disney o ya no existían los villanos que eran la personificación del mal. Pero hoy Disney nos ha regalado el tráiler de su nueva película Wish, su nueva película de animación. Va a ser un musical dirigido por Chris Butt, que creo que es el mismo, sí, es el mismo director de Frozen 1 y Frozen 2, aunque allí la dirigió con Jennifer Lee. En este caso está con otro director que no sé cuál es, da igual. Un musical de animación con un estilo tradicional 3D mezclado con trazos que parecen como acuarelas, un rollo visual muy raro, que también se le nota ahí como un poco la inspiración que viene de toda esta ola de animación que inició Into the Spider-Verse, de la película esta de Spider-Man de animación, que no sé si se llevó el Oscar o estuvo solamente nominada a un Oscar, pero si no se lo dieron, se lo debían haber dado. Bueno, pues con este estilo visual así un poco peculiar nos llega Wish, Wish que narra la historia de, bueno, la leyenda esta como que ha trascendido a lo largo de varias películas Disney de When You Wish Upon A Star, de ese deseo a la estrella que se inició con esta canción de Pinocho. Es como un relato que ha impregnado, ¿no? El hecho de desear, de lanzar un deseo a una estrella y esperar que se cumpla es un relato que empezó con, creo que empezó con Pinocho, que es de donde viene la canción, luego se formó parte como de la banda sonora del logotipo, ¿no? Y ya no solamente eso, sino que tiene una presencia que va de la mano totalmente en cualquier comunicación de la marca. En los parques, por ejemplo, When You Wish Upon A Star, el lanzar un deseo a una estrella es algo que también está muy notable en los espectáculos, en el Merchant, en los lugares, en todo, en toda la narrativa Disney. Entonces, pues bueno, han cogido esa leyenda, igual que, esto siempre hace Disney, ¿no? Por ejemplo, en Frozen cogieron la leyenda de la reina de las nieves y en cuentos más clásicos, pues por ejemplo, la leyenda en Aladín, pues inspira mucho en Los 40 Ladrones. Te encuentras ahí como muchas referencias de cuentos clásicos donde Disney es la que los reinterpreta, ¿no? En este caso, Alibaba y Los 40 Ladrones, ya lo he dicho bien. En este caso, lo que nos encontramos es una historia musical. Vamos a tener canciones que va a recuperar esta leyenda de la estrella a la que le lanzas deseos. Y creo que tengo por aquí, de hecho, la sinopsis concreta oficial. Creo que es una traducción que ha hecho algún bot, así que vamos a un poco desgranarla juntos. Dice... Ambientada en el reino mágico de rosas, la historia presenta a Asha. Asha, que tiene unos 17 años, he leído por ahí, es la protagonista. Y es una optimista con un agudo ingenio que se preocupa profundamente por su comunidad. Cuando Asha se vuelve hacia el cielo en un momento de necesidad, pide un deseo y una fuerza cósmica le responde a su súplica. Una pequeña bola de energía ilimitada, llamada Star, le responde. Juntos se enfrentan al más formidable de los enemigos, lo que os decía, vuelven los villanos, para salvar a su comunidad y demostrar que cuando la voluntad de un humano valiente se conecta con la magia de las estrellas, pueden suceder cosas maravillosas. Increíble. Yo tengo muchísimas ganas de verla. Hay una cosa que no me convence, os la voy a decir al final del vídeo. Hay una cosa que ya he mencionado y que para mí es algo que me hace sentir un poquito intranquilo, pero ahora lo comentamos al final del vídeo. Pero como historia me parece que tiene todo lo que le pedimos a un clásico Disney. Canciones, un buen villano, parecen. Una buena historia inspirada en un cuento que yo creo que nace en la propia Disney, porque esto de pedir un deseo nace de Pinocho. No sé si tiene... podemos investigar un poco. Pero de entrada creo que tiene como todos los elementos, ¿no? Personajes muy carismáticos como la estrella. Si no habéis visto el tráiler, obviamente os lo voy a dejar linkado aquí en el propio vídeo para que lo tengáis fácil de ver al final del vídeo. Y hay una cosa muy interesante que han confirmado y que me muero de ganas de ver dentro de esta película. Y es la siguiente. Esta película va a ser la película de animación por excelencia que Disney va a sacar para celebrar 100 años del estudio de animación. Hace 100 años que el estudio El Ratón se fundó con aquellos 8 sabios... ¿Cómo los llaman? Como esos... los viejos... Ay, no recuerdo. Bueno. A los animadores de ese estudio inicial se les llama de forma cariñosa dentro del mundo de Disney de alguna forma, que no sé si es como los 8 animadores sabios. No sé. Recuerda un poco el nombre que le ponen a los 7 enanitos. Bueno. ¿Qué significa esto de los 100 años de...? Pues que se ha confirmado que dentro de la película van a haber muchos easter eggs. Muchos easter eggs de otras películas. Así que va a ser muy divertido. Y yo creo que va a formar parte del encanto de la película el poder intentar identificar cosas de otras películas. Y esto a los fans de las teorías del multiverso donde creen que muchas películas Disney se conectan estoy seguro que va a ser un caramelito. Dicho esto, ¿qué es lo que no me ha gustado de la película? Os juro que me gusta todo. Las canciones tienen una pintaza. Los personajes, la historia, el mundo me gusta, los colores me gustan, los personajes también. Todo tiene todo, 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 todo para que se convierta en una de mis pelis Disney favoritas. ¿Qué es lo que no me gusta? Algo que le está encantando a todo el mundo, tío. Algo que todo el mundo está aplaudiendo y todo el mundo está diciendo que guay. Y es este rollo de colorear con acuarelas. Es algo que no acabo de ver, que no me acaba de gustar y no sé muy bien por qué, aunque intuyo por dónde van los tiros. Creo que... Yo lo comparo con Spider-Verse, ¿vale? En Spider-Verse no le veo ningún problema, me encanta. Creo que está como muy bien traído en el estilo de animación, digo, de dibujo, ¿no? De cómic llevado al 3D, pero aquí yo no sé si porque la pintura es o simula acuarela, como que es un tipo de pintura como más de mancha, de repente ver todo tan... Personajes tan delimitados, se dice, ¿no? Como marcados, ¿no? Como la forma y ver que esa pintura, creo, estoy todavía viendo qué es lo que me genera rechazo de ese tipo de colorear, ¿no? Porque a mí la animación de Frozen, de Encanto, de todas estas, que es una animación 3D que coge muchas referencias de la animación 2D, no me genera ningún problema, me encanta. Estupendo. A años luz de lo que vimos con películas como Bolt o, por ejemplo, lo diré, iba a decir Jimmy Neutron, no, la del Niño Inventor, joder, los no sé qué. No me acordará el título, perdón. Seguro que sabéis de la que estoy diciendo, la del Niño Inventor. Ese tipo de animación, o Marte Necesita Madres, que eso tiene una animación que es... O sea, tiene... O sea, por favor, ¿eh? La película Disney que todos deberíais ver hoy es Marte Necesita Madres, una película que tiene la peor animación del mundo en 3D, pero que tiene una historia brutal. Y creedme cuando os digo que la historia es... Os va a hacer llorar. Es preciosa. Nadie la conoce. Es una peli... Es un clásico Disney. Y bueno, hablando del estilo de animación, ¿no? Como que... Me parece que Frozen, y que Encanto, y que Bayana, Moana... Tienen un estilo de animación 3D muy acertado que... O que representa o que se inspira mucho en la animación clásica. Así que me gusta. Pero en este caso, este híbrido de 3D... Yo creo que... O sea, yo entiendo que es 2D... O sea, tiene que ser 3D representando o intentando representar el 2D. Y el hecho de que... No, es que no lo sé. No sé si a vosotros os pasa. El hecho de que intenten como de utilizar ese tipo de pintura de acuarela... Me falta... Me choca, ¿no? Porque la acuarela es como que mancha, ¿no? Entonces, si de repente... La acuarela no está delimitada, el dibujo de acuarela. Ah... Y aquí acaba el brazo. Entonces, pinto... Sino... Es como algo mucho más de mancha. Entonces, no sé. Es que creo que no lo estoy explicando porque yo todavía no... Y es normal porque yo todavía no tengo muy claro... Qué es lo que me está generando esa sensación. Pero en general... Chicos... A por todas con Wish... Sale, si no me equivoco, estas navidades... Musical. Vamos a tener canciones nuevas. Por fin vamos a dejar... No se habla de Bruno, que muy guay. Pero a lo mejor ya llega un punto donde necesitamos nuevas canciones. Y a cantarlas todas estas navidades. Yo... Muerto de ganas estoy. ¿Qué opináis vosotros de todo lo que he comentado? ¿Qué os ha parecido a vosotros el tráiler? ¿Tenéis ganas de verla? ¿Estáis felices porque han vuelto los villanos? Luego ya sabemos que estas cosas... Puede ser que el villano probablemente tenga un trasfondo. Nos lo van a meter por ahí. Pero de entrada... Hay un villano. Que esto no lo teníamos ni en Frozen. Ni... Bueno... En Frozen iba a ser Elsa y no llegó siéndolo. No lo tuvimos en Encanto. No lo tuvimos en Bayana. Porque el volcán no es un villano. O sea... Es una herramienta de defensa de la isla o como queráis llamarlo. Entonces, pues bueno. Que os leo en los comentarios. Un besito. Y nos vemos mañana. Y nos vemos mañana. Y nos vemos mañana. Gracias.